El diagnóstico fue certero. Nuestro familiar padece una de las esclerosis, una de estas enfermedades neurodegenerativas. Y uno dice, quiero prolongar mucho tiempo su autonomía. Y si le damos y le damos y le damos y hacemos más rehabilitación, lo mejoramos. A ver qué nos dice Especialistas en la materia. No, ahí te vuelvo a insistir, todo lo que te diga degenerativo va progresando, pero para empeorar. Todo lo que sea estable, es decir, tienes un accidente, los ACV, la primera palabra es accidente. El accidente significa que si las causales del accidente las tiene controladas, vamos a poner un ejemplo, la tensión. Hay personas que no saben que son hipertensos. Se enteran el día que le dan un ACV porque le subió la tensión y ahí es que se entera. Bueno, si a partir de ese momento se controla la hipertensión con medicación y está controlada, esa causa del accidente ya no tiene por qué volver a producir otro episodio más. Entonces es un accidente. Lo que queda después del accidente son secuelas. Yo le digo a la gente, es como el accidente auto. Choque el auto, imagínese usted que usted choca 50 kilómetros uno a 100 kilómetros el otro. Este de 50 kilómetros, la secuela que le queda de se le rompió el paragolpes, se le puede romper un faro, una cubierta. Este de 100 kilómetros, cuando lo ve el mecánico dice, uff, esto hay que cambiarle la mitad del auto alante porque hasta el motor llegó. Bueno, es más o menos eso. Después que está el accidente vienen las reparaciones. Este que fue más intenso porque iba a 100 kilómetros, lleva mucha más reparación y en algunos casos hay que cambiarle todas las piezas. Y este que fue a menos velocidad, más leve el accidente, tiene más chance de que se pueda recuperar con menos costo. El accidente vascula, el accidente cerebrovascular es más o menos lo mismo. Tienes el accidente, después vas a ver la secuela. La secuela vas a valorar de acuerdo a la intensidad. En el caso de los autos, la velocidad con la secuela que chocaste. Si fue más intensa, las secuelas que te quedan son menos. Entonces tienes más chance de recuperarse. Ahora bien, si el accidente que tuvo fue mucho más intenso, comparándolo con el de 100 kilómetros, pues la recuperación va a ser más complicada.